Tengo la oportunidad de presentar la segunda jornada de tecnificación realizada, en este caso organizada por la revista Entrenando Vázquez, que en este caso está dirigida por Lina Arenas, Juanjo Segura como director, que me acompaña, y Javi Arenas como administrador de la web de la revista. Y la verdad que lo que vienen, vinieron en su momento a presentarnos esta propuesta, a ver si dentro de las instalaciones deportivas municipales podíamos tener la oportunidad de crear algo tan interesante como lo que ahora os explicarán. Y realmente, pues para nosotros es una oportunidad, es una forma de poder dar un paso más allá, aprovechando, por un lado, ellos las instalaciones nuestras y nosotros la iniciativa de ellos, pues para poder ir realizando actividades deportivas, en este caso en el baloncesto, pues muy importantes y que sabemos que van a tener repercusión y seguro que van a tener éxito en la organización. Sobre todo por la voluntad, por el empeño, por la intención, por las ganas de realizarlo y seguro que podrán disfrutar, pues mucha gente, todos los niños de 8 a 12 años, de 13 a 18, ya la gente un poquito más mayor, que podrán disfrutar de estas jornadas que se celebrarán en nuestra ciudad y que realmente podrán sacarle mucho más provecho. Las jornadas se realizarán el día 11, 12 y 13 de julio en el pabellón Andalucía. La verdad que es una oportunidad, pues el pabellón prácticamente van a disponer ellos del pabellón para lo que vayan necesitando, así como del resto de las instalaciones que a lo largo de las jornadas vayan necesitando. Importante también destacar que dentro de la organización de estas jornadas, y es lo que yo quiero hacer referencia porque me resultó bastante interesante, es la realización del día 12 de un clínico dirigido a los entrenadores y evidentemente pues da un salto más, es decir, no va siempre dirigido a los potenciales jugadores, que también, porque para eso son las jornadas, pero es una parte importante de esas jornadas, pues van destinadas a entrenadores, por lo que nos da la oportunidad de un salto más, un paso más, y evidentemente algo que podrán disfrutar. Así que sin mucho... Ya podíamos decir que referencia en cuanto a la formación de entradores se refiere a ámbito nacional, y quiero presentar lo que van a ser estas segundas jornadas de tecnificación, que organizaremos conjuntamente con la empresa de eventos deportivos Ejecu Sport de Barcelona, que está dirigida por el entrador Alex Pérez, con experiencia en Liga Femenina 1. Digo que son las segundas porque ya hicimos una anteriormente en Barcelona, con la presencia del ex base de la Liga Endesa, Mario Fernández, y del entrador italiano Franco Pinotti como entrenadores, y la verdad es que fueron bastante exitosas. Y para la jornada de nuestra ciudad contaremos con la presencia el primer día de Chul Lázaro como entrenador, campeón de Liga Endesa como jugador en equipos como Tede Camanresa y Unicaja de Málaga, y también tiene un gran recorrido como entrador porque ha trabajado como técnico asistente en equipos de ACB, como Ucan Murcia y Obradoiro, y recientemente ha sido seleccionador de Cubay. El día 12 estará como entrador principal en las sesiones de entramiento Juan Mapino, actual entrador de baloncesto Sevilla, del equipo junior y del equipo de Liga Eba. Ha sido subcampeón de Andalucía este año y durante los años 2004 y 2007 estuvo en el gabinete técnico de la Federación Española. Y por último estará Pablo Camacho, que será también el encargado de hacer el clínic de entradores, de ser el ponente. Pablo Camacho ha sido director de cantera de baloncesto Sevilla durante cinco temporadas. También ha sido segundo entrenador del equipo de Liga ACB con Gustavo Alanzana. Y aparte recientemente ha defendido su tesis doctoral también sobre baloncesto. Es profesor de la Escuela Andalucía de Entradores y todo un lujo también poder contar con él. Y decir que se ha prestado, como digo, el día 12 de julio a entrenar por la mañana con los chavales, a hacer las dos sesiones de entrenamiento de la jornada y a ser el ponente del clínic de entradores que será en el aula número 2 de San José a las 7 y media de la tarde. Decir que son unas jornadas pioneras en nuestra ciudad. De esta calidad yo creo que no se han hecho nunca algo parecido y tenemos mucha ilusión en que el evento salga de la mejor manera posible. También, por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento de Linares por toda la facilidad que nos ha dado en esta jornada, para la realización de esta jornada. Y sin más, os paso con Javi, administrador de Entrenando Básquet, para que os cuente un poco cómo es la revista Entrenando Básquet, en qué consiste, porque creo que es bueno que sepáis que este proyecto dirigido por dos linarenses tenga tanta repercusión. La revista Entrenando Básquet es una revista digital para la formación de entrenadores de baloncesto y, bueno, nació con la premisa de ser un referente a nivel nacional. En este momento llevamos un recorrido de dos años con más de 450 suscriptores. Y, bueno, la revista básicamente es el precio por suscripción de un euro al mes durante un año y, bueno, muy asequible para todos los entrenadores y entrenadoras que así lo deseen. El potencial de esta revista está basado en el contenido de la misma. Básicamente, está dividida en ocho secciones, entre las cuales cabe destacar la parte táctica de ataque, la parte táctica defensiva, la táctica individual, la preparación de una temporada para cada una de las categorías que hay en el baloncesto español y, bueno, psicología del entrenador, etc. También contamos en todas ellas con una entrevista, pero de un punto de vista un poco más técnico de entrenadores de gran talla. Cabe, ahora ya que nos referimos a los entrenadores de gran talla, me gustaría destacar que tenemos más de 30 colaboradores, entre los cuales, bueno, pues podemos, los más conocidos, pues son Chumateo, ¿no? Segundo entrenador del Real Madrid, actual campeón de la Liga Andesa. Tenemos a Josep María Berrocal, también tenemos a entrenadores de la talla de J. Cuspinera, que todos los linarenses recordaremos con mucho cariño que aquí ganó el campeonato de España cadete con aquella canasta de Ricky Rubio de mitad de campo. Y también con Chalisa Indreaja, que fue el seleccionador nacional del equipo junior, los junior de oro, entre los cuales, pues se encontraba Pau Gasol, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, etc. Y nada más por mi parte. Gracias.